Desde el Ayuntamiento de Albacete, bajada de precios para que la ciudad se suba al autobús. La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayot, acompañada por el concejal de movilidad urbana Francisco Navarro y el concejal de Hacienda Juan Carlos López Garrido, han presentado una importante modificación en la configuración general de los precios del autobús en Albacete. Contamos con un servicio de transporte urbano de gran calidad. Con un transporte urbano útil, que es la principal cualidad que debe de practicarse de un servicio de estas características. Sea verdaderamente útil para los ciudadanos, permitiéndoles planificar sus desplazamientos cotidianos con base en su eficacia. Durante el año pasado, el año 2014, el Ayuntamiento destinó aproximadamente 3.600.000 euros al sostenimiento del servicio del transporte urbano de Albacete. Esta cifra supone un 65% del coste del servicio. El resto procede del importe que pagan sus usuarios. Es momento, pues, de implantar decididamente medidas que reforcen esa utilidad que debe predicarse del servicio de autobuses. Es momento de fortalecer esa eficacia del autobús como medio de transporte para que todos los albaceteños puedan contar con él con sus desplazamientos ordinarios. El servicio de autobuses de Albacete puede y debe de ser presentado desde el Ayuntamiento como una alternativa real al vehículo privado, por eficacia y por economía. Gracias a que el Ayuntamiento tiene actualmente una situación económica muy distinta a la existente en 2011, podemos anunciar hoy una importante modificación en la configuración general de los precios del autobús en Albacete. Una bonificación que supone, primero, una importante reducción en el precio para quienes más lo necesitan, bien por su nivel de ingresos, bien por su discapacidad. Jubilados, perceptores de ayudas básicas de desempleo, personas con discapacidad y parados con cargas familiares. Nos estamos refiriendo al bono de jubilados y discapacitados que hay en la actualidad. Pagaban 20 euros y medio anuales para viajar ilimitadamente durante todo el año. Pues bien, ahora mismo les podemos anunciar que este bono se ha reducido a 5 euros anuales para que estas personas ilimitadamente puedan tomar el autobús. Otra medida, esta nos vamos a referir a los jóvenes, es la creación de un bono anual para jóvenes hasta 30 años. Un bono anual que un coste de 40 euros. Los jóvenes también, en la actualidad, cuentan con un bono mensual que costaba 15 euros. Pues bien, ahora mismo el que no quiera tomar este bono de reciente creación, que como he dicho es anual por 40 euros, pues podrán coger el mensual por 10 euros. Una de las medidas que quiero también resaltar, que es la creación de un bono anual para familias numerosas con un precio muy reducido, 40 euros para viajar ilimitadamente durante todo ese año. Hemos creado un bono mensual para todo tipo de usuarios, para que el público en general, con un precio que supone la gran apuesta del ayuntamiento, para hacer del autobús una alternativa real al coche. Pues se trata de un bono mensual por 15 euros. Por 15 euros, todas las personas, todos los albaceteños, podrán viajar durante un mes y, limitadamente, podrán tomar el autobús. Estas medidas van a tener un coste aproximado para el ayuntamiento de unos 300.000 euros al año. Una cantidad que hoy sí puede poner el ayuntamiento encima de la mesa para esta finalidad. Una cantidad que sí será eficaz para fomentar y facilitar el uso del autobús entre quienes más lo necesitan y que convertirá al autobús en alternativa real al vehículo privado en nuestra ciudad. Unas 15.000 personas se van a ver beneficiadas por estas medidas. El ayuntamiento les va a devolver esa diferencia para todos aquellos que ya hayan comprado este bono al precio antiguo, pues se les hará la diferencia hacia el precio moderno. Es el momento del autobús como medio de transporte para que todos los albaceteños puedan contar con él en sus desplazamientos ordinarios como alternativa real al vehículo privado, por eficiencia y por economía.